Vamos entonces con un videíto que a mí me entusiasma mucho, tiene que ver con Irlanda. Irlanda es una locura, ojo, eh. Irlanda no es cualquier país, no es el paisito que muchos piensan, ¿ok? Irlanda viene de toda esta generación celta, celta, gaélica, de más o menos unos 2.500, 3.000 años antes de Cristo, ¿ok? Y mucho más antes, por supuesto. Vamos a ver este libro que me he comprado. Este libro es de Nora Roberts, ¿ok? Y el libro se denomina Irish Born. Entonces lo que pasa es que es una trilogía, es una trilogía, es un libro bastante amplio. Es una trilogía, acá dice, includes a complete trilogy. Born in fire, born in ice, and born in shame. ¿Ok? Que da cuenta de lo que es la formación de Irlanda. Irlanda, les explico más o menos a grosso modo cuál es el problema de Irlanda. Irlanda, el cristianismo llega a la isla más o menos en el siglo V de nuestra era cristiana, ¿ok? A la isla de Irlanda, en aquel entonces todavía no había injerencia británica. La injerencia británica empieza a aparecer más o menos en el siglo XI de nuestra era cristiana, ¿ok? Judeo-cristiana. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los británicos se encargan de enviar una suerte de settlers, ¿ok? Una suerte de colonos, colonos. Esa es la palabra en castellano, colonos. Para ir metiendo un poco el cuño del Reino Unido en la isla de Irlanda, ¿ok? Finalmente, para más o menos el siglo XV, siglo XVI, ya Irlanda tenía una invasión, si se quiere, británica muy sólida. Producto que ya se había dado el sigma de la Iglesia Católica con respecto a las propuestas de Martín Lutero en Alemania a propósito del protestantismo, ¿ok? Es decir, ya el Reino Unido se había convertido en un país protestante y empieza a enviar una suerte de colonos protestantes que de alguna manera empiecen a colocar toda esta nueva forma de entender lo que es el cristianismo en Irlanda. Esto no les gustó a los irlandeses, ¿ok? Que además ya empezaban a dejar sus idiomas originales celtas, galénicos y se veían obligados a adoptar el idioma inglés, ¿ok? Cosa curiosa, un tema muy interesante, por cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Van pasando los años y se van dando revueltas, ¿ok? Hasta que finalmente, más o menos a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, cuando todavía no había comenzado la época victoriana en Europa. No, faltaban 100 años, siglo XVIII, claro, siglo XVIII, siglo XIX. Sí, faltaba tiempo todavía. Sí, sí, no, no, no estoy equivocado. Faltaban unos 25, 30 años para que la reina Victoria asumiera. La reina Victoria asume más o menos, no, 1840, 1845. Sí, no, no estaba equivocado. Pero me equivoqué por 40 años, ¿ok? En igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los sismas empiezan a crear, ¿ok? Los irlandeses, los que habían nacido en esa tierra, no aceptaban la imposición británica. Hasta que a finales del siglo XIX, empiezan a aparecer los primeros líderes, ¿ok? Y viene ahí la formación de lo que vendría a ser el Sinn Féin, de lo que vendrían a ser los Irish Volunteers, el Citizen Irish Army, ¿ok? Que empiezan a crear estos grupos políticos, con Valera, por supuesto con Michael Collins, con toda esta gente que empieza a dar el grito de independencia, ¿ok? Para esto había acontecido una sequía. A propósito, esa sequía, el mejor libro, a propósito de la historia de Irlanda, es un libro que cuesta mucho dinero. Yo me lo quise comprar, pero cuesta demasiado. Cuesta 200 dólares, loco. Por ahí me lo voy a comprar, ¿ok? Voy a invertir ese dinero porque vale la pena. Sin embargo, se denomina Ireland Before the Famine, Irlanda antes de la sequía, ¿ok? Que aconteció en 1740. Murieron más de 250.000 almas. Una locura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les decía, a comienzos del siglo XX, a comienzos del siglo XX, se empiezan a formar estos grupos revolucionarios que querían desprenderse del Reino Unido. En aquel entonces, lo que era la Irlanda católica, eran más o menos cinco sextos de lo que es la isla. Y un solo sexto pertenecía, eran protestantes. Es decir, los británicos estaban preocupados porque no habían podido meter el puño protestante en una isla que se reclama completamente católica. Ahora bien, con la aparición de Michael Collins, con la aparición de Valera sobre todo, y la aparición del Sinn Féin, también aparece el IRA. Bueno, por sus siglas en castellano sería IRA. IRA, I latina, I de Italia, R de Roberto y A de Arizona, ¿ok? IRA, IRA en inglés. Que lamentablemente luego se transformaría en una suerte de grupo terrorista. Y que también tiene que ver con el Bloody Sunday, del que habla YouTube, que es un grupo, por supuesto, irlandés, ¿no? Cuando hablamos de Irlanda siempre nos referimos a Dublin, que es la capital de Irlanda, ¿ok? Entonces, es una historia muy loca, como Irlanda ha tratado de ser independiente y a pesar de los tratados, el tratado después de la guerra civil de 1921, el Reino Unido le exige a Irlanda, le dice, te voy a dar libertad política, te voy a dar libertad comercial, toda la libertad que tú quieras. Pero tienes que jurar lealtad a la corona británica. Y eso es algo que ninguno de los líderes irlandeses lo han podido aceptar, lo pudieron aceptar hasta 1949, que finalmente Irlanda logra deshacerse de ese tratado y finalmente se consolida la República de Irlanda o Eire, ¿no? O ese equipo de fútbol que vemos con camisetas verdes y que no quieren ser británicos, nunca han querido ser británicos, rechazan completamente al Reino Unido, sin embargo los tienen ahí arriba, en Irlanda del Norte, y ahí vienen todas estas peleas, todos estos atentados terroristas, sobre todo de la década de 60, 70, 80 y 90, ¿ok? Quedan algunos remilgos, por cierto, pero esa es un poquito la historia de Irlanda. Realmente yo no sé nada respecto a eso, estoy completamente perdido, pero sé un poquito. Este libro a mí me va a ilustrar mucho, me va a ilustrar mucho. No me costó mucho este libro, Amazon por supuesto. Me voy a tener que comprar el libro de Lions, su apellido es Lions, Ireland before the famine, cuesta más de 200 dólares, pero voy a hacer esa inversión. Quería compartir con ustedes este enorme descubrimiento que estoy por hacer. Enorme descubrimiento que estoy por hacer, es una trilogía, qué locura. El banquete que me voy a meter. Yo soy Miguel de South Beach, Florida, ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau. Adiós.